John Carpenter's The Thing es la segunda adaptación basada en la novela Who Goes Dirt de John W. Campbell Jr. la primera adaptación siendo The Thing From Another World 1951 que es una de las películas favoritas de Carpenter así que cuando el estudio le dijo va a hacer el remake de esa película él no quería hacerlo pero le tocaba hacerlo por contrato así que que hizo un masterpiece que no fue para nada bien recibido en 1982 esta película salió dos semanas después de E.T. y la pasaron por la piedra en la crítica y no hizo dinero en la taquilla esta película fue un fracaso pero es que estaba adelantada a su tiempo esta película está al mismo nivel que Alien es un filme revolucionario tanto en efectos visuales como en ejecución en el guión este es un filme que se ha vuelto uno de culto y hoy en día es adorado por los fanáticos del horror esta es mi película favorita de horror de todos los tiempos yo amo esta película esta película yo la puedo ver infinidades de veces esto es un filme cerebral esto es un filme humano esto es un filme que ejecuta su concepto en el más alto nivel por más que lo ame no es un filme perfecto tiene sus fallas pero sus fallas son tan insignificantes que no le restan que no le restan a lo mucho que lo siguen apreciando y esto es un filme que está ridículamente en la madre o sea la peor toma es la primera y ni siquiera es una toma que es mala es una toma que evoca más a los filmes de los 50 cuando la comparamos con el Nostromo con Star Wars pues no se ve del mismo nivel pero sería un error compararla con esos dos filmes porque esta película intenta hacer otra cosa totalmente diferente esa primera toma en donde vemos la nave espacial cientos de miles de años atrás estrellándose en la tierra básicamente es la peor toma de todo el filme y sigue siendo una buena toma y luego de eso la película empieza con el serie y nos muestra donde se va a desarrollar todo el filme en la Antártida y la música de el legendario Ennio Morricone ese squar minimalista con el ¡BAM BAM! ¡Chef Kiss! como dato curioso Jerry Goldsmith que hizo la música de Alien era quien originalmente iba a ser la música de esta película pero por cosas del destino no la hizo y que bueno no por nada contra Jerry Goldsmith sino que la música de The Thing es tan icónica por su sencillez pero a la misma vez tan intensa tan misteriosa que funciona perfectamente para el tono del filme ¿por qué? porque vemos este paisaje y de momento un helicóptero siguiendo un perro y tú sabes que aquí está pasando algo malo desde el saque si la música no te dio el cue cuando vemos el perro por primera vez hay algo malo y el filme es bien obvio musicalmente que el perro no viene de este mundo entonces conocemos a Magritte que es interpretado ridículamente bien por Carl Russell también conocemos a Shiles, a Palmer, a Norris, el resto del elenco el filme mayormente está hecho desde la perspectiva del personaje de Russell, de Magritte el filme todo se trata de tensión y desconfianza y como está editado hace que uno también se confunda y uno no sabe en qué momento X personajes se infectaron o fueron infectados o cuáles son pero una vez si tú te sientas con lápiz y papel analizas esto pasó, esto pasó, esto pasó es súper divertido seguir y saber quién es The Thing porque visualmente hay cues por ejemplo Norris es el primer infectado y lo vemos en esta toma que John Carpenter no usó al actor cool pero es que tiene la misma ropa, el mismo estilo de pelo, se sabe que es Norris y si tú sigues, hay que estar hablando quién es The Thing si hay alguien infectado normalmente él está en el medio de la toma aunque no esté enfocado The Thing es genial visualmente y es genial visualmente porque tiene un maestro ejecutándolo en la dirección alguien con visión, alguien que hizo el script John Carpenter no hizo el script mala mía fue Bill Lancaster y la partió, quien por cierto también fue el que escribió la secuela en videojuegos The Thing del 2002, no confundir con la precuela del 2011 de The Thing ¿por qué no le cambiaron el nombre ya? ok, whatever, esta película, los efectos prácticos, ridículos o sea, lo mejor de lo mejor de lo mejor está en esta película icónico, efectos icónicos uno tras otro, tras otro, tras otro el diseño de The Thing es los cristianos, un ente que absorbe otras personas también cuando absorbe a las personas, aparentemente tiene sus fallas si la persona sufre del corazón, a The Thing le puede dar un ataque del corazón no matarla porque así no es que funciona el extraterrestre pero eso me va a entender que The Thing no es un ente perfecto y viendo la película y sabiendo que Norris es el primer infectado entiendo que tiene ciertos sentidos como el olfato que no son los mejores ¿por qué? porque cuando revelan a la otra The Thing que está pegada todo el mundo hace algo como que apesta, menos él y también me parece que The Thing no soporta muy bien el frío aunque puede invernar por miles, cientos de miles de años no soporta muy bien el frío pero el film es sumamente interesante yo básicamente lo vi dos veces corrida la primera vez simplemente para verlo y disfrutar y analizarlo porque llevaba dos o tres años que no lo veía mentira, llevaba un año que no lo veía después de verla, la vi pero apuntando que este fue el primero que se contagió ¿cuándo se contagió este? yo creo que el otro ya está contagiado cuando se quita los headphones pero eso significa que The Thing se contagió porque si se puede pasar por moléculas cuando le da el feeling Shields a lo mejor se contagió pero más lentamente, el proceso es más lento y en mi opinión Shields es The Thing ¿por qué? porque el cue musical del tema principal empieza con él, con él en cámara y hay muchas teorías sobre no se le ve reflejo en los ojos que no bota tanto steam de la boca como McReady que no tiene la misma ropa y esa para mí es la principal la ropa, no tiene la misma ropa él desaparece por gran parte del último acto yo entiendo que The Thing es lo más obvio aunque McReady también podría sold The Thing sin embargo, ¿cuándo? porque la edición está hecha de tal forma que es para que tú dudes porque este es un film editado magistralmente esta película es un película jona yo amo The Thing esto es de lo mejor de lo mejor si no has visto The Thing, ve The Fucking The Thing te estás perdiendo una de las mejores películas de horror y ciencia ficción de todos los tiempos hay una escena que me encanta porque es justo antes de que encuentren la ropa de McReady afuera él está en un cuarto y si te das cuenta la puerta se mueve hay alguien ahí mi teoría es porque ese no era su cuarto ahí no hay cama él estaba ahí y cuando se fue en algún momento The Thing cogió sus cosas pero el problema es que nunca lo vemos quitarse ya que es que él tiene que dice McReady la película constantemente te mantiene en este juego de quién es The Thing o sea otras palabras este es el original Among Us que el 82 fue un gran año de ciencia ficción lo mencioné en mi reseña de Tron que fue de ese año pero entonces también salió E.T. salió Blade Runner que es de Ridley Scott y salió The Thing ok cosas negativas de The Thing hablando de los efectos de sonido hay dos o tres efectos de sonido especialmente los puños que le dan a Blair y también cuando te están comiendo la cabeza de Windows que es claramente un muñeco es risible si bien uno se puede reír no es tan frustrante como el corte de Alien y la película es tan consistente más el pacing es uno espectacular e increíble y entretenida y el último acto está ridículamente explotacabezas esta es una película que lo único que me acaba de añadir es que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy una a Flor pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!